Hola Vamos a masticar un chicle Bueno, dos Dos pequeñitos A ver si puedo Y les voy a leer unos acertijos Este librito ustedes ya lo conocen Porque ya se los he leído en otra ocasión Espero no leer lo mismo Bueno, voy a empezar Son acertijos, son como adivinanzas Dice ¿En qué idioma regaña una tortuga A su tortuguita? ¿En qué idioma? Pues en tortugués, claro Un cazador llamado Pedro Va de caza Hoy come Hoy come la liebre Y mañana la mata ¿Cómo es eso posible? La liebre come hoy Como cada día Y mañana Pedro la mata ¿Cuántas veces se puede restar El número uno del mil ciento once? ¿Cuántas veces? Solo una Pues entonces El número Ya no sería mil ciento once Sino sería Mil ciento diez ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es un circuito? Un lugar En el que hay Elefantitos Caballuitos Payasuitos Etcétera A ver otra ¿Cómo llaman a los bomberos En Alemania? Por teléfono Claro Ay déjame ver Otra Es que tiene varias Venga A ver esta Dice Bueno ¿Qué animal Salta más alto Que una casa? Pues todos los animales Porque las casas No saltan ¿Cuál es la estrella Que no tiene luz? La estrella de mar Dice Ah ¿Qué es una amiba? La amiba Es una enemiba Déjame ver Que algo Con lo otro Es que esté bueno Dice Dice En un automóvil ¿Cuál es la rueda Que menos da vueltas Durante un viaje? La de repuesto Pues no da vueltas Ahí va guardada Que hacen dos ardillas En un árbol Un número par ¿Quién fue el primero Que murió En la guerra De hace 100 años? ¿Quién fue el primero? Pues uno que estaba vivo A ver Tengo que ver Con la otra Con la otra Estoy buscando Estos acertijos De números Yo ahí mejor Ni me meto O Más Dice Déjame ver cuál, cuál Ahí va una chistosita, eh, dice, como se dicen algunas palabras como agricultor, como se dice, jala la pala, ascensor, alibaba, dice que esto es en árabe, todas estas palabras, diarrea, alud, alcajar, escupir, ay, balababa, eso es en árabe, fusilar, balababa, atajala, lluvia, a lo mejor no mojamos, necesito bañarme, Mohamed, Mohamed, tengo sed, abajame la jarra, abajame la jarra, tiroteo, balababa, balabiene, urinario, la mezquita de Ben y Mea, tan chistosos, ¿no? En chino, hay unas palabras, anciano, toichochu, anís, chinchón, apagón, chinlu, autopista, yung, comí mucho, minchao, descalzo, descalzo, chinchinela, despeinada, chinchupeine, divorcio, chaochochin, frágil, chichicay, chicacha, hombre de muy baja estatura, cachinela, hombre delgado, flacuchin, hombre muy alto, chifin, huérfano, chinchupale, chinchumale, ministro del ejército, pim, pam, pum, ministro de deportes, pim, pum, ministro, ministro de hacienda, chanchuyo, nudista, chingalchón, perro con farol, cancón, quinqueo, pobre, chinchu, chinagua, chinga, chinchu, 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 ch chinchumacho, zapato sucio, tabo chituchangla, que ya saben eh tabo chituchangla dejan buscar otras, aqui hay otras las mismas ahora dice que numeros en chino el siguiente dice ya llego 101 chapacho 999 cachimil en guaraní caminaré se dice andaré por ahi de ver dinero ya te pagaré detective averiguaré enloqueció se piró me iré me piraré tomarte por la tarde merendete venganza ya vas a ver en griego dice caricatura carabatos en hebreo desnudo tel aviv en ingles copie bien copyright el perro puede can can repollo rechiquen talco para caminar walkie tacky en italiano bigote trampolini dimoku calzoncillo talamia colita corazón miocardio mosquito y el avión de habitaciones bueno hay muchas muchas yo creo que ya son suficientes no se ustedes que digan están chistosos estas de en ruso dice bailarina bailarina se dice en ruso si brinca se despotronca caerse lata plof calzoncillos sujeta pelotroskis conjunto de árboles bosque insecto mosca muerto pardoski labidoski perro comiendo donas troski masca rosca piloto si me caigo patatof suegra estorbo hola les voy a leer unos colmos ok dice el colmo de un farmacéutico cerrar su farmacia porque no le quedo mas remedio el de un cazador que su hijo se haga pato el de un libro tener títulos sin haber ido a la universidad de otro libro tener pasta y no poder lavarse los dientes de un taxista frenar en seco durante un aguacero de una vaca que vea el béisbol y no los toros de un mesero que no sirva en su casa de un fotógrafo no poder revelar sus secretos de un ave tener plumas y no poder escribir de un restaurante cerrar de un restaurante cerrar para comer de una costurera perder el hilo de la conversacion de un dinamitero que lo exploten en su trabajo de un jardinero regarla todos los dias de una abeja ser alergica al polen un portero no encontrar la salida bueno hay muchos muchos despues les leo otra vez en otro video si es que este les ha gustado bueno amiguitos espero se hayan relajado un poquito ya me retiro a ver pasalo bonito que tengan bonito fin de semana ok bueno nos vemos hasta pronto adios